Y pasemos ahora a revisar los encuentros, todos los encuentros de la fecha número veintisiete del descentralizado. Fecha veintisiete del descentralizado. El viernes César Vallejo derrotó por uno a cero a Melgar de Arequipa con gol de Lee Andonaire. El sábado en Ayacucho, Alianza empezó ganando con gol de Joel Sánchez. Sin embargo, a los ochenta y uno, Nick Montalva de cabeza puso el uno a uno sobre la hora. Juan Carrillo también de cabeza puso el dos a uno. Con este resultado, los íntimos quedaron con cincuenta puntos mientras que Intigar sumó treinta y cinco unidades. Nos corta el avance de Joel cuando se va solo al gol. No le ponen una amarilla a ellos. Pegaron de atrás a todos no le ponen una amarilla. Yo no entiendo, no sé qué le hicieron. Pregúnteme usted a Gambetta que le hizo Alianza para que haga una tarde como la de hoy. Un chimbote total chalaco abrió el marcador por intermedio de Jesús Rey. Empataría a José Mezarina con un golazo de tiro libre. En Suyana, el líder San Martín goleó por tres a cero a la Alianza Atlético. Pedro García abrió el marcador. Eder Aviola de penal anotó el segundo y Cristian Cueva anotó el tercero y definitivo del partido. San Martín sumó cincuenta y nueve puntos. En el Callao, Manuel Elías con un golazo venció la portería del Sport Huancayo. El propio Elías de penal anotó el segundo. Ávila descontó para los huancainos y casi sobre el final, Víctor Rosel anotó el tres a uno. En el San Martín, Pedro Azcoy abrió el marcador para el Juan Aurich. Luis Antíncula empataría las acciones para el Sporting Cristal. Y en el Cusco, Cienciano goleó al CMI por cuatro a cero. Julio García de penal anotó el uno a cero. Sergio Ibarra de cabeza, primero y después de penal aumentó el marcador. Gilden Salas anotaría el cuatro a cero final. Así es, la San Martín ya sacó nueve puntos de ventaja, Chichi, tanto Alianza Lima como la César Vallejo. Apuntitos ya del primer cupo a la Copa Libertadores, la Universidad San Martín. ¿Qué tal goleada? Además, la de San Martín ante Alianza Atlético de Suyana. Sigue mostrando el gran nivel que tiene este equipo, sin duda. Y vamos a ver cómo le va mañana cuando juegue pues aquí en Lima frente al Deportivo Quito por su clasificación a la Copa Sudamericana.